Hola que tal mi gente, somos sus amigos de la banda Guasaveña de Valentín Elizalde Para invitar a toda nuestra gente de Aguapieta Sonora nos vemos por allá en el Tastel Saino Por su séptimo aniversario parió Puro Aguapieta Sonora ya, ya nos vemos, tributo a Valentín Elizalde Así nomás oiga Aguasaveña Aguasaveña